Sandra Cires Art Sandra Cires Art ¡Lunes de Tag! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art Hoy es lunes y como ya saben todos los lunes son de Tag Retos y locuras varias que ustedes me van pidiendo. Quería recordarles que estoy sorteando un iPhone 7 Es bien fácil participar única regla estar suscritos a mi canal de YouTube así que pínchale abajo para que te suscribas si todavía no lo has hecho y seguirme en mis redes sociales que los enlaces están todos en la cajita de información ¡Suscríbete y nunca más estarás triste! Estoy lista aquí ya con un pomo de agua porque en el video de hoy vamos a estar probando los caramelos más ácidos del mundo. Estos son caramelos que se encuentran aquí en los Estados Unidos. Ustedes me dejan dicho en los comentarios si los venden también en sus países por ejemplo este se llama Sweet Tarts Shewy Sour Y la verdad es que se me fue un poco la mano porque compré mucha cantidad voy a tratar de probar uno de cada tipo a ver les voy a mostrar rapidito Sour Bats, Kidless, Wigglies y este me da gracia porque mira para el niño todas las gomitas que tiene metidas dentro de la boca y miren como trae los ojos Mamba Sour Chewy Cubes Mini hamburguesas Candela, esto es líquido Dice Super Sour Double Drops Unas gomitas Starbucks Estas son tipo arcoiris ¡Woohoohoo! Son muchos ¡Chara cha cha! ¿Por cuál empiezo? A ver, vamos a empezar por estos que dicen Sour Patch Huele rico Ahora lo que hace falta es que sepan rico también Se presentan así como un mini gollejito de naranja ¡Está ácido! Sabe a naranja, pero les voy a decir algo es un ácido con su poquito de amargor detrás y tienen el sabor bastante fiel a la naranja Ah, no, pero ya se puso dulce Es decir, lo ácido ácido es nada más al inicio cuando te lo metes en la boca Me gusta, está riquísimo este Me comería el paquete entero, pero... hay que seguir probando mmm... ¡Esto está divertido! ¡¡¡DIVERDDIDO!! Vamos a probar los Mini Burger Que esas me llamaron bastante la atención 皆ón tengo los que echaba agua Vienen como en una especie de contenedor ¡Ay que cómico! Bueno, vamos a sacar una mini-hamburguesa por aquí A ver cuándo comemos, esta del medio, la amarilla Estos tienen la consistencia de una gomita Me perdonen, pero esto no es tan ácido Yo pensé, me esperaba algo mucho, mucho Pero mucho más ácido Que rico, saben como a chewing gum A chicle, gomita tutti frutti ¿No la lengua pinta? Seguimos y paramos, no, voy a probar estos de aquí Que el niño está haciendo cantidad de mueca Son como unas calandracas Especie de gusanitos ¿Pero quién dijo que esto era ácido? Está un poquito ácido, pero esta no me gusta No me gusta porque le sale sabor como a cucaracha Sabe a viejo Ahí me van dejando dicho en los comentarios Si ya han probado estos dulces y en sus países los venden O cuáles otros venden en sus países A ver si cuando venga de visita a tu país Prueba los dulces que venden en tu país Bueno, nosotros hicimos caramelos a esto Ay, qué cómicos están, miren Vienen hasta medio derretidos Vino pegado al paquete Y derretido A ver, vamos a probar el verde Este ya sí está más ácido Me parece, me he metido en la boca una vitamina C Pero al igual que los demás Lo ácido está nada más afuera Nah, este tampoco es tan ácido Vamos a ver uno de estos que se llaman Sweet Tars Vamos a ver Se cayó uno Esto sí está ácido Espérame Finalmente uno que sí está ácido de verdad Pero igual ya se le fue lo ácido Ya, ya se le fue lo ácido A ver lo voy a morder Lo siento que han tenido que ver eso Pero eso sí está ácido Coño Está rico pero está ácido Si eres un poquito masoquista Este te va a encantar Este se lo tengo que hacer probar al Titi A ver la reacción del Titi Este es Titi allá atrás robando cámara Ven para que pruebes este No lo sales con las patas ahí Salen tus patas en el video Le estoy diciendo que salen sus patas en el video Titi está saliendo de la cintura para abajo Ok, vamos a seguir con estos que se llaman Mamba Mamba, 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 Mamba Un nylon que envuelve un paquete Esto es tan grandecito ¿Hay que comerse todo esto? Ah no, es que adentro trae unos cuantos Tienen una naranjita pintada Así es que supongo que sepan a naranja Vamos a ver qué tal Estos de ácido no tienen nada Y el sabor no me gusta mucho porque se sienten Se siente el sabor muy artificial Mamba Estás en candela Sour Chewy Cubes Yo siempre paso un trabajo para abrir los paquetes Soy yo la única O sea, les pasa igual Uy, qué bonito Por lo menos se ven bonitos Porque miren qué colores más bonitos Miren qué colores más bonitos Vamos a agarrar este azul Azul aqua Ay, qué lindo este color Esto tampoco está ácido Están, sí, un poquito ácido Pero yo me imaginaba que iba a ser una cosa ácida, ácida, ácida Que iba a ser muy difícil comérselo, pero no Y se pegan por todos los dientes Estos videos, además de divertidos, son muy ricos No lo puedo abrir Estos no me gustan el olor Tienen un olor demasiado artificial también Pero los colores están bonitos Miren qué lindos los colores ¿Qué color probamos? Vamos a agarrar el rojo A ver qué tal Cuando lo masticas ya se siente más el ácido Sí, estos definitivamente están ácidos Y adentro al final tienen un chicle Lo que pasa es que no me gusta Cuando el sabor se siente que es muy químico Vamos a abrirlo a ver qué tal Traen muchos adentro y cada uno está envuelto en su propio papelito A ver qué colores cogemos esta vez Vamos a coger el rosadito Barbie A ver qué tal está este No se fijen en mis uñas que me las tengo que pintar Tanatatán Están riquísimos Pero de ácido no tienen nada Pero estos sí me gustan mucho, mucho Voy a coger unas cuantas libras firmando este video Booblicious Apple Es decir que son de manzana Y estamos así por dentro Y qué grande está Entonces se siente acidito Mmm Qué rico Este me gusta Me gusta porque se le siente el sabor a manzana Hasta ahora de todos los que he probado El más ácido ha sido este Pero bueno, todavía me faltan dos Déjenme decirles Que le dura bastante el sabor a esta goma Pero estoy esperando quitarle bien el sabor Para poder hacer las bolas Los globos Porque por lo que estoy leyendo Estos parece que son buenos para hacer el globo grande Que va, soy malísima haciendo globos Si hay algún experto por ahí viendo este video Que me deje dicho en los comentarios la técnica Y ya van quedando dos nada más La verdad es que a este le tengo un poquito de miedo Así es que lo voy a dejar por final Este se ve bien lindo, miren Es un arco iris Si está tan rico como se ve Ah, porque miren Son varias tiras Mirense, es que están pegadas Son unas tiras súper finitas Una encima de la otra ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Es perfecto un poco ácida? Uy, me están agarrando las hormigas aquí en el balcón Parece que ya sienten el olor del azúcar Estos no me gustan No tanto porque sea ácido o qué Sino el sabor que no está bueno Qué repetitiva soy Es que se siente demasiado artificial el sabor Agüita que tú conoces Qué lástima porque bonitos sí están Y ya vamos para el último A este le tengo mis respetos Porque es líquido Y es como dos envases juntos Espérense que lo voy a abrir Para que lo puedan ver mejor Miren cómo se presenta esto Es como una botellita doble En una mitad trae un sabor Y en la otra mitad trae lo otro Pero como es esto Se toma junto Miren, se le quita la tapa Tiene dos pirigallitos aquí Dos boquitas Y, ay, no sé Se toma así Los dos sabores juntos Vamos a probar Ay, ay, ay Esto sí se siente un poquito más ácido ya Pero la verdad es que Le sigue ganando este creo Se me olvidó cuánto ácido era este Este está ácido Definitivamente al que le guste el sabor ácido Prueben este Ay, no sé cuál de los dos está más ácido No, este es más ácido Sí, no Definitivamente es más ácido Conclusión Los dos más ácidos fueron estos Chirrin, chirrán Hasta aquí el videíto de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Déjenme dicho en los comentarios Que quieren ver el próximo lunes Ya saben que los lunes son de tag Retos y locuras varias Que a ustedes se les van ocurriendo Pero antes de terminar el video Quería recordarles que estoy sorteando un iPhone 7 Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!